Luego de una pausa por las vacaciones de verano, este viernes se reanudará el programa Mel Nights en la Mérida English Library para que socios y visitantes tengan un espacio de convivencia bilingüe de forma gratuita. El coordinador de promoción y difusión de la Mérida English Library, Alfonso López, resaltó que es una actividad para socializar y convertirse en sitio de reunión. Es un ambiente muy agradable donde la gente que viene por primera vez a la ciudad conoce a gente que ya vive aquí en Yucatán, gente que viene a las conversaciones con amigos, se reúnen y después se van a pasear por el centro. Pero se vuelve la biblioteca un centro comunitario, un centro de socialización muy amable. Y repito, pasa cada cuarto mes, cada cuarto día del mes aquí en la biblioteca. Después de la pausa que tuvimos en las vacaciones por el verano, reanudamos esta actividad para que la gente que ya visita Yucatán como destino turístico tengan un punto para partir y de aquí conocer más gente para hacer más amigos y para socializar. La única condición es que se lleve una botana para compartir y acompañarla con las bebidas de su preferencia. También se afinan los detalles del programa para honrar a los difuntos, una mezcla de Halloween y Hanalpishan con la participación de la comunidad extranjera y local. Con imágenes de Juan Velásquez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa.